¡Qué importante será! ¡Dímelo! ¡No decides nada! ¿Y en esta casa? ¿Qué decides? ¿Cuánto papel tu ales se compra? ¿Cómo se pica la lechuga? Por favor, Nati, tú sabes perfectamente que las mujeres en esta familia no pintamos nada. Bueno, ni siquiera tenemos derecho a heredar. Ah, y por eso vas a arruinar el hotel. Si el hotel cae en las ruinas, Rebeca, ¿a qué precio lo vas a vender? ¿Cuánto vas a ganar? Yo no voy a arruinar el hotel. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Ahora te crees más presidenta que Marcelo? Ella es mi esposa y me está ayudando con el proyecto, Rebeca. ¿Qué pasa? Eso deberías estarlo haciendo tú o Francisca. Esto es responsabilidad de toda la familia. Yo estoy harta de tener una gran familia y no contar con nadie. Estar sola. ¿Por qué no cuento con nadie que sea de mi sangre? ¿A ti te importa la vida mía o de mi hijo? ¿Y a ti? Escúchame, Rebeca. Quizás tengas razón. Pero creo que es hora de que nos interesemos más como familia y no como herederos. Sí, sí. ¿Cómo se puede pensar que ustedes son mi familia? Por un instante, ustedes pusieron en duda mi culpabilidad. No. No, inmediatamente me mandaron a la horca. Simplemente porque un virus entró en la computadora. Si fuéramos familia de verdad, no habría un psicópata matándonos uno a uno. ¿Ustedes creen que yo me puedo sentir tranquila sabiendo que cualquiera de ustedes puede ser el asesino? Tú y yo tenemos que pensar en futuro, en cómo yo puedo hacerte la vida más tranquila. Bueno, síguelo pensando. Pero entonces ahorita tenemos que ir a la merienda de Angélica, que nos están esperando, mi amor. ¿Ahorita? Sí. Ay, viejito, cúchale. ¿Tú cómo que ya no me quieres? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Tú ya no me deseas? Claro que sí, mi amor. Bueno, yo quiero pasar un ratico de cariño contigo. ¿Ah, sí? Hace tiempo que nos jugamos al camello. No, 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 por favor, el camello. El camello no, que eso lleva su tiempo. No, 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 camello. Además, vamos a llegar tarde, mi amor. Bueno, pero vamos a llegar tarde por una buena razón, ¿verdad? Ay, mamá, rica, por Dios santo. Ay, mi camellita rica. Asco. Lo que tiene que hacer una por un apartamento. Uy, uy, no me llenes de saliva. Ay, mamá, yo creo que nadie va a venir para acá. Yo creo que nos dejaron embarcar. Bueno, por lo menos yo estoy remojando los pies, mi amor. Ay, no, yo no creo que sea así. ¿No es verdad, doctor Alex? No, no, no lo creo. Aunque la familia de verdad está bien ocupada tratando de resolver todo el asunto del escándalo del hotel. Bueno, no es para menos, ¿no? Yo no entiendo de esas cosas, pero para mí que es un problemón bien grande, ¿no? Sí. Ay, mamá, es que usted es lo único que sabe de chisme de pueblo. Claro, mejorando lo presente, ¿no? Imagínese, mamá, que aquí la cosa es muy diferente. En cuanto esa gente se enteró de que Angelica estaba preñada, no, formaron un berrinche. Que si todavía se sabe o no se asoman por aquí. Por cierto, es una cuentica que yo te tenía guardada. Corina, ¿se puede saber tú que eres mi hermana? ¿Por qué me hundiste de esa manera? Porque tú tenías que soltar la lengua, muérgana. Angelica, cálmate. No, 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 yo no me voy a calmar. Porque si así va a estar aquí y que ayudándome, pues es mejor que se vaya para la finca. Ah, mi amor, vamos a llegar tarde. Mira, tenemos que darle la bienvenida a Angelica, ¿sí, mi amor? Todo el mundo debe estar allá. Mira, nos están esperando, mamita, ¿sí? Por mí no será. Yo no estoy apurada. ¡Ajá! Así te quería agarrar, cerro prendido. ¿Qué vaina es esta, chica? Mira. Mira, te sales de aquí inmediatamente. Yo no me salgo nada porque esta mujer te quiere montar un muchacho, gafo. Tú no estás viendo que... Igualada, picha. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Presiste! ¡No, no, no! ¡Claro! ¿Quiere tenerle para irle un muchacho a mi hermano? Pues no, porque esa es mi herencia, ¿sabes? No, no lo vas a hacer. No, pero tú estás equivocada. Yo no soy ninguna interesada. Yo amo a Diego. No seas ridícula, caray. Usted no tiene por qué darles explicaciones a la loca esta. Fuera de aquí. Vámonos. Yo no me voy de aquí para ningún lado. Yo, yo... Porque este es mi hotel y es mi herencia. Tú me estás captando, cerro prendido. Mira, tú no le vas a parir ningún muchacho a mi hermano para que sea el heredero de aquí. ¡No! ¿Ah, sí? Pues te voy a comunicar algo. Rosetta no puede salir embarazada porque ella la ligaron. ¿Oíste? Así que no puede tener hijos. Eso es lo que tú crees, viejo bruto. ¿A ti qué te pasa? Bueno, Diana, que... Bueno, chica, que... Que la puse. ¿Eso por qué? Bueno, porque yo le conté a Francisca nuestras sospechas sobre Rosetta. Y la jevita salió corriendo y seguro le debe estar armando tremendo zaparrancho allá a la tipa esa. Mira, aquí como que hay que ponerte un bozal, chico. ¿Tú por qué hiciste eso, José Toribio? ¿No te das cuenta que si tu queridita Francisca va y le arma un rollo a Rosetta y nos pone sobre aviso? ¿Tú qué crees que Rosetta es boba? Bueno, pero de repente hasta vez mejor así. No, es conmigo, chico. Eres un bruto. Vale, contigo no se puede. Pero ya va, ya va, ya va. Mira, Diana, escúchame, 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 de verdad. Mira, este... ¿Quién sabe si Francisca le forma tremendo zaperoco a la Rosetta y la jevita se pone nerviosa? ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando la gente se pone nerviosa? Se pone en evidencia. Y gracias a mi torpeza descubrimos que la asesina es Rosetta. ¿Ah? ¿Cómo la ves tú? ¿Ah? Hugo, todavía no te has cambiado. Vamos a llegar tarde a la merienda de Angélica. No puedo marcharme sin terminar este trabajo. Así que por favor, no fastidies. Siéntate ahí, tranquilízate. Bueno, está bien. Así voy a aprovechar de arreglar este desastre. Ay, Hugo, mira lo cuchique que le compré a Angélica. Mira. Tú sí que compras ridiculeces. Bueno, menos mal que se lo vas a regalar a la campesina esa que es una bruta y una ignorante. A lo mejor le parece una maravilla. Hugo, ridiculez, el último cristal de la colección de Swarovski. Pero si la vendedora me dijo que estaba de moda regalárselo a los recién nacidos. Y que le había regalado uno al bebé de Carolina de Múnaco y a las infantas de España. Así que a mí me pareció perfecto comprarle este detalle a Angélica para que se lo dé a su bebé. ¿Qué tacaño le habrá regalado eso a una princesa? Una baratija como esa. ¿Baratija? Hugo, pero si me costó un millón y medio de bolívares. Tú gastaste un millón y medio de bolívares para dárselo a la campurusa esa. Pero tú estás loca. Hame el favor. Hame el favor y me das todas las tarjetas de crédito y todas... Hugo, no. ...las chequeras. Porque esto es el colón. Esto es el colón. Esto es el colón. ¿Qué estás haciendo? Por lo menos agradecida deberías estar porque yo estoy aquí y me entero de muchas cosas. Es más, yo te advierto, Angélica. Advertencia es nada, Corina. Advertencia es nada. Te gusta o no. Tú tienes que respetar mis decisiones. Y si no te gusta, pues bueno, me da igual. Te vas para la finca. Pues tú no eres quien para estar gobernándome la vida. Es más, chica, no me la calo. Fíjate. Mira, Corina, un momentico. ¿Saben cómo es la cosa? Usted no se puede olvidar que son hermanas. Mamá, es que ella me quiere gobernar la vida. Mira, Corina, tómelo como te dé la gana. Pero te voy a advertir una cosa. Mientras tú vivas bajo mi techo y yo te mantenga, tú eres mi responsabilidad. Y tú tienes que aceptar mis condiciones. Si no, te me vas para la finca y ya. Pues a mí tú no me asustas. Pues te vas a tener que asustar, Corina. Porque tú sabes muy bien de lo que yo soy capaz. Así que o te metes por el lado o te mando cría a poños. ¿Me entendiste? No pienses que estoy loco. Lo que pasa es que clonaron la tarjeta de Roselena. Eso fue lo que... Ah, qué horror. ¿Y cuánto fue el monto? No, no. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que tú te imaginas el mal momento que pasó Roselena, pobrecita. Sí, sí. Te ves pálida. Te sientes mal, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Yo creo que se me bajó la tensión. Tú lo que necesitas es agua con azúcar. ¡Oliva! ¡Oliva! Si querés yo te acompaño al cuarto para que descanses. Me quedo un ratico contigo y conversamos. No, 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 no. Yo ya no quiero conversar. Yo mejor voy a dormirme un rato, sí. Eso es lo que me hace falta. Yo no creo que tú estés para ir de merienda con Angélica, ¿verdad? Sí, sí, tú tienes razón, Hugo. Rebeca, por favor, discúlpame con Angélica. Sí, no te preocupes. Anda a descansar. Ni que ella fuera la reina de Inglaterra. Sí, vamos. Espúrgate un rato. Sí, permiso. Y tú de verdad pensaste que alguno de esta familia iba a venir a verte, coneja. Hay que ver que tú si eres tonta, de verdad. Mira, Darío, te agradezco que si no tienes nada bueno que decir, te largues. Oye, respeta. Estás en mi casa, pedazo de abogaducho. Y esa campesina no me la va a quitar. Primero la veo muerta. Tu casa. Mira, este, ¿para qué viniste tú para acá? ¿Ah? ¿A vos te salvas en la cara? Vine a divertirme viendo el embarque. Mira, mejor que te vayas o vamos a tener un problema, oíste. Y aquí no va a poder venir tu mamita a defenderte. Déjelo así, déjelo así, Alex, no se preocupe. ¿Sabes qué? Este niño, yo cuando te veo a ti, me dan ganas de poner y me machan. Mira cómo tiemblo. Uy, mira cómo tiemblo, campurusa igualada, pedazos de bruta. ¡Ah! ¡Angelica, Angelica! ¡Angelica! ¡Angelica, ese es el nieto del dueño! ¡Es que tú estás llegando y metiendo la pata, chica! ¡Ay, Angeliquita! ¡Ay, mamita rica! Esto pica y se extiende, pero yo no me quedo con esta. Mira, ¿sabe cómo es la cosa? ¡Ya está bueno de faltar el respeto a mi muchacha! ¿Qué fue, cara tortuga? ¡Oh! ¡Qué hiondejo! ¡Era así como cochino muerto y a gallinas de hionda! ¡Váyanse a bañar, vamos! ¡Qué familia tan rústica! Mira, tú conmigo te puedes meter lo que te dé la gana, pero a Angelica y a su familia me la respetas, oíste. ¡Qué miedo! Bueno, ya, mamá, nos vamos de aquí, vámonos, Corina, vámonos, se acabó la fiesta, vámonos. Mira, Darío, yo no voy a dejar que nadie humille a Angelica, ¿me entendiste? ¡Cállate, gallo! ¡Ay, bueno, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ok, ok, ok! ¡No, no! ¡Yo sé qué patas cojeras tú, chico! Darío, 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 ¿tú quieres que yo te traiga una toalla? ¡Pero qué fue, Corina! De no estar yendo que su hermana dice que nos vayamos de aquí ahora mismo. Mira, Corina, si tú quieres te quedas con este... ¡Mamarracho! Pero mi mamá y yo nos vamos de aquí, no vamos a seguir haciendo el ridículo, vámonos, mamá. Sí, 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 eso es lo único que saben hacer ustedes, el ridículo. Pésil. Busquemos una toallita ahí, mami campestre. Hugo, mi amor, yo... Yo me siento muy sola. Yo tengo toda mi familia en contra. Yo... Yo tengo miedo de que me descubran. Yo te necesito, mi amor. Yo te necesito, mi vida. Te necesito más que nunca, Hugo. Tranquila, tranquila. No puedes perder la sangre fría en estos momentos. Mira que ahora estoy a punto de quedarme con todas las acciones de Alejandro. Así que de esta manera, tú y yo quedaremos solos para repartirnos toda la tajada. Mira, yo... Yo estuve pensando en lo que me dijiste, que... Que bueno, que si... Que si yo fuera otro tipo de mujer, tú... Bueno, tú estarías seguro de que yo no te engañaría con nadie. Pero no lo estoy. No. Yo... Yo estoy arrepentida de lo que hice con Alejandro. Yo lo hice por despecho. Yo te amo. Hugo, en mi vida no ha habido ni habrá otro hombre más importante que tú. Yo te amo, mi amor. Yo te amo más que nada en este mundo, Hugo. Escúchame. Yo te voy a hacer fiel toda la vida, pero yo necesito... Caramba, Rebeca. Qué bueno encontrarte aquí. Porque resulta que tengo que hablar con los dos. Juntos. Si es que nadie te está echando a ningún lado, chica. Si es que no inventes cosas que no son. Ah, claro. Claro, por supuesto. Es que es verdad. Francisca la loca. La que se inventa cosas y se las cree. Mira, si ni tú ni nadie me están echando a mí a un lado, ¿por qué está manejando el hotel Marcelo y no yo? Y eso sí. No me vengas hasta inventando un cuento que siento que si lo otro, el traje que te trae, esto y aquello que es el pato y la guacharaca. ¿Por qué no es así? Estamos en pleno siglo XXI y las mujeres tenemos tantos derechos como ustedes los hombres. Mira, Francisca, primero que nada, tú eres mi hermana. ¿Comprende? Yo no sería capaz nunca de dejarte a un lado. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Por más nada. Y en segundo lugar, Marcelo está encargado del hotel porque, bueno, él está preparado para eso y tú no. Diego, porque tú a mí no hubieras dejado que reexperiencia, Diego. ¿Con qué partido vale? Pero te lo juro, tú lo sabes, mi paro. Tú sabes que yo lo estuviera haciendo mejor que Marcelo. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vamos a suponer que seas tú quien está dirigiendo el hotel. Vamos a ver. Contéstame tú. ¿Qué planes tendrías para ello? ¿Cómo salvarías tú al hotel en una semana? Dímelo. Bueno, ¿qué pasa? No me presionen, entonces. Ah, bueno, también. Es que toda esta campaña negra es... realmente es... no me viene la palabra ignominia eso. Una ignominia. Y yo estoy muy preocupado por Diego. Es que es realmente un golpe bajo a su edad enfrentar este tipo de situaciones. Y entonces, Rebeca, tú viniste a pedirle ayuda a Hugo. Yo no sabía que la campaña de prensa te había afectado tanto. Veja el tonito. Veja el tonito. Sí me afectó. Pero más me afecta el hecho de que ustedes me culpen de lo que le pasó a la computadora. Bueno, sí. Si el futuro del hotel es el spa, bueno, ¿será el spa? Boicotear el proyecto de Marcelo sería un cuchillo para mi propia garganta. ¿No lo crees así? Me parece muy bien que lo entiendas porque es verdad. Esa es la única salida que tenemos para que el hotel no caiga en la familia. Bueno, sí, sí. Pero yo también necesito la confianza de la familia. A mí me duele mucho que ustedes piensen que yo hice lo de la computadora a propósito. Yo precisamente estoy aquí porque vine a pedirle a Hugo que me ayudara a encontrar el culpable de esa campaña sucia. Qué mecanismo tan raro, ¿no? Es como si quisieras presentarnos un culpable para que no sospechemos de ti. Y viniste a pedirle ayuda a Hugo. Cuidado, voy a salir salpicado. Ah, si, Angélica. Nosotros queremos disculparnos por no haber estado en la piscina para darte la bienvenida. O sea, pero es que tuvimos mucho trabajo y las cosas se nos fueron complicando y se nos pasó el tiempo. Sí, la verdad es que hemos estado muy presionados con el proyecto del SPA. Pero cuéntame, ¿cómo estuvo? Chica, bien. Todo bien, todo en su sitio. Ustedes en su asunto, yo allá con mi familia. Es que, ¿sabe que ustedes se empeñan en hacerme bienvenidas, pavosas? Y a mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta es un jorope. Ustedes ni música de iglesia ponen. Angélica, Marcelo y yo estamos muy apenados. De verdad no fue nuestra intención. Pero tú tienes que entender que la gente en esta casa tiene su vida propia. Y tú tienes que aprender a ser la tuya. Sin Marcelo. Bueno, sin embargo, debimos haberle dado la bienvenida. Eso no tiene perdón. Ay, mamí. El que no está ni que lo dibujen. Eso no importa. Además, ustedes ni falta que me hicieran. Angélica, no sé, pero yo pienso que deberías recomezar tu vida. Sin muletas, sin bastones. Y sin Marcelo. Porque la verdad es que él está muy atareado con la responsabilidad del hotel. Y ahora con el nuevo proyecto del spa para la familia de la Vila. Mira, guacamaya. Yo creo que tú deberías darle consejo a los huérfanos del mundo. No a mí. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros deberíamos poner definitivamente las cosas claras. Así que vamos para la biblioteca para que hablemos. Vente. Para que tú sepas cómo es la cosa conmigo. Vente, pues. Tranquila, Marcelo. No, tú no vas. Tú no vas. Vamos, ella y yo, porque es de mujer a mujer. Vamos, mira. Y por fin, ¿cuál es la sociedad que existe entre ustedes dos? Porque yo no termino de entender. Gracias. Ninguna. Y te lo digo así de frente para cortar de raíz tus suspicacias. No creas que me he dado cuenta de lo que ha sucedido entre ustedes dos. Si me he mantenido callado es simplemente por hospitalidad, por la paranoia que estamos viviendo en este momento. No creas que a mí me afecta esta campaña. Yo también quiero preguntarme quién la ha orquestado. Yo soy socio de Diego. No soy su enemigo. Claro. ¿Y quién piensas tú? ¿Qué puede hacer? Yo tengo mi teoría. Yo creo que es venganza personal. Ponte tú. Diego lleva muchos años trabajando. Es una persona mayor. Posiblemente haya hecho algo malo a alguien. Y esa persona aprovechó este momento para pasarle factura. No sé. Tal vez tengas razón. ¿Razón? ¿Y cuál es la razón de tu visita? ¿Echarme en cara tus sospechas? No. Digamos que vine para que me tranquilizaras. Y lo lograste. Y además vine a pedirte. A pedirles. Como le he pedido al resto de la junta directiva que me ayuden. Que ayuden a Marcelo con el proyecto del spa. Ajá. Pero si él aceptó la presidencia, se supone que se sabe defender solo. Por supuesto que se sabe defender solo. Yo estoy completamente convencida de eso. Él está preparadísimo. Simplemente pienso que hay que unir esfuerzos para salvar el hotel. A todos nos interesa salvar el hotel. Pero el proyecto del spa tiene que tener una sola cabeza. Y esa es la de Marcelo. Confía en tu hijo. No te comportes como una gallina cloaca. Mira, Angelica. Yo lamento mucho que te hayan dejado embarcada. Pero tenés que entender que en esta casa todo el mundo tiene obligaciones. Me estoy enterando que en esta casa tienen obligaciones porque... Hasta donde yo me acuerdo, aquí no trabajaba nadie excepto Marcelo. No sé. Pues yo lamento desilusionarte, querida. Pero este no es el monte de donde tú vienes. Aquí todo el mundo ha estudiado, tiene una profesión. Y en este momento nos estamos dedicando al proyecto del spa. Cosa que, bueno, tú dentro de tu humildad ni debes saber qué es eso. Mi papá, tú me puedes acortar el discursito de alcalde de Pueblo. Porque es que me está como aburriendo. Angelica, es bueno que tú sepas que el proyecto de Marcelo es muy ambicioso. Que es, como te diría yo, una maravilla. Y como toda maravilla, para convertirlo en realidad hay que trabajar muy duro. Y es por eso que nos podemos dedicar el tiempo para atenderte. ¿A qué si yo no estoy pidiendo que me atiendan? Bueno, sí, pero lamentablemente por educación deberíamos hacerlo, ¿verdad? Solo que en este momento no tenemos ni cabeza ni tiempo para eso. Angelica, tu esposo ya se murió. ¿Qué le vamos a hacer? La vida continúa. Pero tú vas a seguir en eso. Pero hay que ver que tú eres bien terca. ¡Terta no! Realista, Diego, realista. Tú lo sabes muy bien, chico. No te engañes, ¿vale? La historia lo dice. Tú sabes muy bien que yo puedo. Yo lo puedo hacer mejor que Marcelo. Mira, Francisca. Trabajar es, chica... Mira, tú no tienes capacidad para ello. Trabajar es estar metido de pie y cabeza allí todo el día y toda la noche reventándose. Tú no ves a Marcelo. Sí. ¿Ah? ¿Tú aguantarías eso? Pero, pero... ¡Uh, uh, uh! Por supuesto que aguantaría eso y muchísimo más. Lo que pasa es que, claro, como ustedes a mí, claro, ustedes me consideran una loca, me consideran incapaz. Pero no es así, mi amor. No es así. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿ves? Yo, yo... Bueno, es verdad, bueno, yo de repente soy así medio atolondrada y una cosa ahí, pero... Pero, pero bueno, ponte a ver, ¿vale? Yo he estado encerrada toda la vida y, y a mí nunca nadie me ha dado la oportunidad de demostrar si, si yo así cuscú y todo como soy, yo, yo puedo hacer las cosas. O sea que eso es lo que tú quieres. Bueno, yo lo, yo lo que, yo lo que quiero es realmente, este, que, bueno, aprender el asunto del hotel para que mi hijo o mi macho, de pelo en pecho herede toda esa experiencia que yo puedo, bueno, aprender aquí, pues. Ah, sí. Eso es lo que tú quieres. Claro, eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces vamos a solucionar eso de una vez por todas. Por favor, venganse conmigo. Por favor. Mira, Angélica, para llevar a cabo un proyecto como el que está planeando mi esposo, se debe haber estudiado mucho, tener mundo, haber viajado, tener conocimientos, cultura. Al punto, mijita. Bueno, el punto está en que todo el mundo está trabajando para el spa y lamentablemente tú estás fuera de él, así que tú deberías buscar algo que hacer. Sí que está buena. Mira, Angélica, yo lo siento mucho, pero tienes que entenderlo, todos estamos trabajando para sacar adelante el hotel y tú, no sé, deberías irte a tu campo, de verdad hacer algo para que no estorbes. Ahí tienes a tu tía. Quieres aprender y demostrarle a todo el mundo que ella sí puede trabajar en el hotel. De verdad, tía, ¿quieres trabajar en el hotel? Te fija, te fija, que él no cree que yo puedo hacerlo. Claro, porque como yo estoy loca, pero te pelaste, Marcelo, te pelaste, porque, claro, que como tú nunca crees en mí, tú no me paras, ¿vale? ¿Por qué dices eso, Francisca? Si tú y yo siempre nos las hemos llevado bien. Además, eramos tú y yo, nos criamos juntos como si fuéramos hermanos. ¿Por qué dices que yo no te paro? Bueno, porque yo estoy embarazada y tú nunca me preguntabas a mí por mi chamo. Y estoy a punto de ponerme a comer gusano de la tristeza. Mira, no seas tan cursi. Mira, no te metas conmigo, que yo lo único que quiero es, es bueno, papá, trabajar en el hotel. Ustedes no me captan. Me parece bien, claro que te capto, Francisca. Y más ahora, porque justamente necesitamos gente de confianza trabajando en el hotel, ¿entiendes? Así que, ¿cuándo quieres comenzar? Te fija, gafo. Ay, ya, quiero, quiero ya, quiero ya. Seguro que tú no me estás vacilando, chamo. De verdad. Ay, Marcelo, gracias, padre, gracias, gracias, pero... Pero aquí hay algo que tenemos que tener presente. Bueno, tú sabes que yo estoy embarazada y yo siempre me levanto al mediodía porque me da full sueño, ¿no? Y también hay otra con detalle, que es que a mí de repente, yo no sé, se me están hinchando los ñames cuando me quedo mucho rato parada. Y estoy teniendo problemas con la vista, porque se me está cansando. O sea, lo que quiero decir con esto es que, bueno, claro, chévere, ¿no? Pero, bueno, que hay que tener un tanto de consideración porque no quiero que me exploten. Bueno, chévere, pues, pues para Yupi y todo. Mira, Angélica, si tú quieres colaborar con la ejecución de este proyecto tan ambicioso, ay, ¿qué te puedo decir? Ayuda a Matilda en la cocina. Porque es que no se me ocurre otra cosa. Y tú me vas a perdonar, pero no estás preparada para ayudarnos. ¿Tú crees que tú me estás ofendiendo llamándome cocinera? Pues no, claro que no. Y para demostrarte que a mí el apellido no se me va a empichacar por ayudar a los profesionales del éxito, o a los estudiados, pues ya tú vas a verlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Señores, ¿pueden pasar un momento, por favor? Sí, claro que sí. Pasa. Eso es. Este, yo acabo de tomar una decisión, que yo quiero que conozcan todos ustedes. Yo los voy a ayudar. No, y no me pongan esa cara de burros embarcados, porque ya mi Malena me explicó lo complicado que es todo el asunto. Angélica, no tienes por qué hacerle caso a todo lo que te dijo Malena. No, 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 no te preocupes, que a mí ella no me dijo nada que yo no supiera. Malena me mandó a hacer café y a repartir arepas, y eso es lo que yo voy a hacer. Porque a mí no se me va a poner pincha el apellido por atenderlos a ustedes, por ayudarte en tu proyecto, porque al fin y al cabo es el proyecto de la familia, ¿no? ¿Qué vamos a comer arepita pelada y carotita refrita, chaval? Dígale que por favor nos mande la lista de precios, y que descuento nos haría por comprarle más de mil unidades. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo espero su respuesta. Ay, ¿dónde está la agenda telefónica que me hacen falta hacer seis llamadas todavía? A la tengo, Malena, toma. Malena, ¿qué marca de lencerías es que verías tú? La más cara. Si queremos tener clientela de primera, no solamente podemos ofrecerles calidad, sino lujo. Ay, me gusta verlos trabajar así. Así sí parecen una familia. Ay, un cafecito caliente. Ah, caramba, caramba, qué maravilla. Pero si esto parece la pequeña casa de la pradera. Bueno, yo también vine a unirme en la campaña. Nati, tienes toda la razón. Hay que ayudar a Marcelito a que no lo voten de la presidencia. Mira, Marcelo, tu madre te adora. Ha ido de puerta en puerta pidiendo que te ayudemos. Nati, por cierto, Hugo me dijo que no te preocuparas, que él dentro de un rato viene a ayudar a tu cachorrito. Entonces, ¿en qué puedo ayudar? En morderte la lengua a ver si te envenenas de una vez. Rebeca, sal de aquí. Y tú, mamá, ahora mismo me vas a explicar de qué se trata todo esto. Rebeca, por favor, ya te lo dije. Sal de aquí. Bueno, si es por favor, sí me voy. Con permiso. Mamá, no te voy a permitir que te sigas metiendo en mis asuntos. Ay, por Dios, Marcelo. No pongas las cosas así tampoco. Tú no sabes cómo es Rebeca. Sí, yo sé cómo es Rebeca, pero también sé cómo eres tú. Pero bueno, hijo, yo lo que quería era colaborar. Sí, claro, pidiendo la ayuda a Hugo Vallejo. Que es quien precisamente me dio el mísero plazo de una semana para sacar un proyecto adelante. ¿Qué quieres? ¿Que convenza a la Junta que necesito refugiarme las faldas de mi madre para sacar un proyecto? Marcelo, mi amor, hablas como si mi papá estuviera en tu contra. Yo voy a hablar con él. Mira, Malera, una sola palabra de esto a tu padre y hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Yo quiero que quede muy claro a las dos que aquí el que lleva los pantalones puestos soy yo. Está bien, hijo, está bien, pero yo lo único que quería era ayudar, ayudar. Mira, mamá, no, no, no quieras más, no quieras más, ¿sí? No te metas más en mis asuntos. No necesito tu ayuda. Aquí tengo un equipo trabajando. Así que si necesitas un niño, adóptalo. O cómprate un perrito y le cambias el pañal como hace Francisca, mamá. Así que, por favor, déjanos trabajar, ¿sí? Dame el presupuesto ese que vamos a repasar. Sí. ¿Lo corregiste? No. Sí, miña, deja eso, chica. Mira, tú tienes que poner de tu parte porque el futuro del hotel depende del proyecto que está armando Marcelo. Díganle, pana, porque si eso sale mal, panita, el equipo no va para el baile, ¿oíste? Julie, pásame el azúcar. Yo no quiero estar cocinando, chico, pues eso es un yello horrible. Que cocine la garrapatosa, que por eso está aquí. Mira, cada quien hace lo que puede, Francisca, y a mí de verdad no me importa. Mira, mamita, porque tú estás acostumbrada. Vamos a estar claros. Yo no voy a estar haciendo de cachifa, ¿vale? Bueno, me disculpen aquí los presentes. Francisca, por Dios. Mira, Julie, ya los pastelitos están listos, ¿verdad? Sí, aquí están. Ajá, y la sal, pásame la sal. ¿Y la sal? ¿Y como para qué? Ah, bueno, pásame la sal, ¿qué te digo? Pásame la sal. Ay, loca, mi amor, ¿por qué no ayudas a Angélica, mi amor? ¿Tú puedes con todo eso? No, sí, sí puedo. Dios me dio estas manos para que yo las usara, así que yo voy solita. ¿Me pones esta bandera aquí? Muchísimas gracias. Pásame el pañito, Julie. Moca, moca. Pásame mi pañito. Buenas, buenas. Angélica, ¿no deberías estar haciendo eso? Sabes bien que hay un personal que se encarga. Ay, no, mi hijo, no te mates, tranquilo, yo lo hago con todo gusto. Aquí tiene. Déjala, Marcelo. Angélica está demostrando su humildad. Cada quien debe colaborar con lo que puede. Y ella, pues, lo está haciendo con lo único que sabe hacer. Pues yo te diría, Malena, que este café está riquísimo, ¿sabes? Te felicito, Angélica. Gracias. Malena, me dijeron que tú te dejas mint, te lo tomas con mucha azúcar, así que... Bueno, aquí tienes. Bueno, el café de Marcelo por aquí, porque creo que no caben muchos papeles. Aquí, aquí está todo. Puedes platico, mi amor. Ah, sí, disculpa. Ya va. Está todo claro. Pues sí, me vengué. Lo puse en ridículo delante de todo el mundo. Ahí se quedaron trabajando como unas hormiguitas. Pero, sinceramente, yo no creo que puedan solucionar nada a tiempo. La venganza es un plato que se come frío, Rebeca. En realidad metiste la pata. Debiste haberte quedado con la boca cerrada. De esa manera hubieses quedado allá, hubieses mantenido, formado de todas las cosas que... Es que no aguanté, Hugo, no aguanté. Es que no lo soporto, ¿entiendes? No soporto a mi familia. Lo único que quiero es terminar de un día ese hotel y que me den mi plata y largarme de ahí. Estoy pensando en alquilar algo y largarme de ahí con mi hijo. Tranquila, mi amor. Uy, estoy desesperada. Tú te tienes que quedar allá, en la mansión. De esa manera sabremos qué hacen, qué dicen, qué piensan, qué movimientos van a hacer. Pero es que ¿acaso no te importa que yo me sienta mal estando allí y que me pase algo con el de F.C.? Mi amor, me preocupas mucho más de lo que tú piensas. Claro que sí, tú crees que a mí no me gusta protegerte, quererte. Si fueras mi mujer no tendrías ese tipo de problemas ahora. Pero yo lo soy, yo lo soy, mi amor. Yo soy capaz de cualquier cosa para demostrártelo. Incluso hasta de quedarme en esa casa si tú lo quieres así. Ay, vale, mira, el que solo se ríe de su picardía se acuerda. ¿Qué pasó? Un chistecito ahí, una cosa... Ay, que se acaba de dar cuenta que el circo está funcionando. No, no es eso, es que a veces las acciones hacen más que las vacaciones. ¿Qué está pasando, Angélica? ¿Qué es esto, Angélica? Así es como tú me estás ayudando. Pero bueno, pero bueno, Marcelo, y entonces, ¿pero qué significa esto, chico? ¿Qué yello? Ya entendí la indirecta, yo no estoy haciendo nada. Por favor, Francisca. Angélica, si va a ser así, mejor vete a la piscina a dar un paseo y te pones a pensar sobre la inmortalidad del cangrejo, pero por la biblioteca ni te acerques. Está muy bien, yo te acepto la idea, me encanta, te la compro, te vienes conmigo, Angélica. ¿Qué pasó, pues? Bueno, Malena dice que su té está salado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Rebeca, yo tengo que seguir trabajando un rato y si se despierta Roselena y vuelve a verte aquí, pues puede comenzar a sospechar. Ay, Hugo, por favor, yo quiero estar aquí contigo, de verdad. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vete a la casa y cuando yo termine, pues, te vuelvo a llamar y salimos a cenar, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y así tú, pues, vigilas un poco cómo está la cosa por ahí. No quiero, no quiero, no lo soporto. No quiero estar en esa casa, todo el mundo me mira mal. Si quieres, llama a Malena y le preguntas. Ella, ella te adora y te va a decir la verdad. No quiero, por favor, yo quiero estar aquí contigo, así, pegadito a ti. Por favor, Hugo, por favor. Sí, sí, pero eso no puede ser por ahora. ¿Tú me estás queriendo decir que algún día tú...? Bueno, sí, por mí, claro que sí. Lo que pasa es que yo soy el que quisiera estar seguro de ti. ¿Sabes qué me gustaría hacer ahora? Salir por ahí contigo, no sé, salir como cualquier pareja normal, ir a un sitio común y corriente, a un automercado, no sé, a una tienda, a un vivero. ¿Por qué no me acompaño? Sí, vamos. Está bien, me convenciste. Vámonos. Ajá, agarrafatosa, te atraparon, ¿verdad? No negarás que aprendes rápido a hacer maldades. Mira, Marcelo, lo que pasó fue... Bueno, que a lo mejor fue una confusión, me enredé... Sí, sí, confundiste la sal con el azúcar. Justamente en el té de Malena. Eso no te lo cree nadie. Bueno, Marcelo, mira, yo no soy adivina. Yo no conozco esta casa para estar sabiendo dónde están todos los potes. Y además, la sal y el azúcar son blancas y se entienden, y ya. No, pero es que eso no puede ser si yo misma preparé ese té para ver. Permisito. A ver. Está rico. Está dulcito. Sí. Pruebe, señora Matilde, pruebe. A ver. Está rico, está rico. Para ver, para ver. Bueno, a mí no me gusta el té, no, pero este está bien. Sí. Yo no sé por qué Malena dice eso. ¿Quieres probar, Francisca? ¿Qué es esto? Es guácatele. Eso ahí todo bagoseado. Ajá, Marcelo, ¿cómo tú sabes que Malena dice la verdad? Tú probaste el té. Prueba, ¿sí? No, 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 no. Ni pienso probarlo, ni pienso probarlo. Francamente, con ustedes no se puede. No, no, no. Estaba muy feo, ¿verdad? Ajá. Lo caché. Y aquí tengo el cuerpo del delito. El nuevo episodio en la familia del Ávila se va a llamar el salado té de Malena. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, Marcelo. Me imagino que la regañaste, ¿no? Porque lo que me hizo no tiene nombre. Es inconcebible, chicos. Tuve una falta de respeto. Ya, Angélica me explicó que confundió el recipiente del azúcar con el de la sal. Eso fue todo. Malena, no vayas a hacer un escándalo de una tontería como esa. Fue una confusión simplemente. Sí, claro. Una confusión que casi me mata. Ay, Malena, por favor, no exageres. Y olvida el incidente, ¿sí? Verdad, Marcelo tiene razón. No fue gran cosa. Además, acuérdate que Angélica no conoce muy bien la casa. Sí. Yo sé que lo hizo a propósito. Pero está bien. Ya que todos ustedes la defienden, pues yo la voy a perdonar. Pero no se me va a olvidar. ¿Y dónde está nadie hablando de todo? ¿Qué? Yo creo que deberíamos investigar en los periódicos de dónde salió esa difamación tan grave, ¿no? Oye, Alex, encárgate tú de todo, ¿sí? Sí, sí, lo voy a hacer. Y de paso me voy a encargar de otros asuntos. Claro. Hasta luego. Doctor, ¿me asustó? Ah, disculpe. No fue mi intención, hermosa dama. Sucede que vi la puerta abierta y me llamó la atención verla aquí tan sola. Además, como hoy nadie viene a laborar. Sí, estamos trabajando en la mansión. Y yo solamente vine a buscar unas carpetas y ya me iba. Bueno, usted sabe, con toda esta cuestión de la computadora. No, 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 no tiene por qué excusarse conmigo, señorita. O más bien tendría que decirle, señora. No, no, señorita, está bien. Yo no tengo esposo ni novio. Qué cosas, ¿no? Nosotros siempre nos vemos por aquí y no sabemos uno nada del otro. ¿No le gustaría sentarse, tomarse alguito y así conversamos un poco? No sé, me haría muy bien un descanso. Oh, yo no bebo de día. Pero, ¿por usted podría ser una excepción? A ver, Diana. ¿Qué quiere usted saber de mí? Y no bota la tripa. No, pero qué bata, no, no bota nada. Porque esa aguanta, no está viendo que ella es así toda fofó. Y sabe que si hace una cosa de esas se le van a arrugar hasta las pestañas. Mira, me hubiese gustado verla para verle la cara de ponchada de esa, para agarra palco, pues. Bien, bueno, Angélica. Alguien tenía que poner en su puesto a la señora Cuay Mamalena. Ay, ¿todos tienen aquí sobrenombre y yo? Yo debo tener mi sobrenombre. ¿Cuál es mi sobrenombre? Dímelo, pues, sin remordimiento. Bueno, se acabó de tanto bochinche. Así que todo el mundo a sus quehaceres porque aquí hay mucho que hacer. No se cortanota. No, 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 ella tiene razón. Yo tengo que ir a hacer unos encargos que me hizo un día igual allá en el hotel. Y tú, muchachita, no sigas haciendo travesinas. Sí, no se preocupe, abogado, que ya sé con quién me meto y cuándo. Ay, mi amor, pero mosca conmigo porque yo sí que no me la calo, mi amor. Pero agua, yo no agua a ti, no te bebo ni agua porque capaz y me envenena. No, pues, cada ladrón juega por su condición. Bueno, chica, tampoco así. Mira, y para que tú veas que yo no soy tan mala, yo, yo... Yo quiero que tú vengas conmigo porque te quiero enseñar una cosa. No, pues, pero si yo no quiero ir para ningún lado. No te enyeyes, no te enyeyes conmigo. Vente conmigo, ven, ven, porque yo quiero, bueno, enseñártelo. Quiero que vengas conmigo para que tú no me hagas nada. A mí esto me huele raro, raro, raro. Ay, ningún raro, Yuli. Francisca es muy buena persona y ojalá que se la lleven bien las dos. Entonces usted es el novio de Francisca, la tía de Marcelo, ¿no es así? Está en lo cierto. Francisca y yo fuimos novios desde muy jóvenes. Se podría decir que ella es el amor de mi vida. Yo me voy a casar con ella muy pronto, ¿sabe? Y va a ser para siempre. Ay, qué bonito lo que dice. ¿Sabes? Es muy difícil conseguir un amor así en estos tiempos. Mire, ¿y usted como médico no tiene una opinión muy personal acerca de quién puede ser el asesino? Sí. Claro. Ese psicópata, porque no me va a decir que el tipo no tiene rasgos de una enfermedad mental muy avanzada. Por eso lo llamo psicópata. Es un ser que está lleno de resentimientos, de odio, de ambición. Supongo que mató a Erasmo por la fortuna. Pues me imagino que la quiere para él. ¿Y el resto de las víctimas? ¿Será para desvistar? ¿O por qué se ha sentido amenazado? Pero bueno, ¿quién puede saber lo que hay en la mente de un criminal? Solo los especialistas en criminología podrían hacer hipótesis. Yo no, porque soy un médico. Más bien, salvo vidas. No tengo la mente de un asesino. Pero de algo sí estoy seguro. Ese asesino... ...es muy peligroso. ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se te cambió